Hola a todos, estamos de vuelta con Dragon Ball FighterZ Dragon Ball FighterZ... como quieran decirle Estábamos haciendo el modo historia, pero yo me puse a jugar por mi propia cuenta mucho Estuve jugando, estuve haciendo peleas, estuve practicando acá en practice Luego ya que me sentí más o menos cómodo con algunos personajes, me fui a hacer peleas acá En el combate local contra la computadora Y luego le ponía al 100 la computadora, le ponía lo más difícil la computadora Y estaba peleando y peleando y peleando, y pues perdía y perdía y perdía Hasta que ya vas agarrando el ritmo, porque tienes que aprender a hacerle los counters y así Es como que un piedra, papel o tijera, todos los ataques que hay aquí Y ya hasta que empecé a ganarle constantemente a la computadora, decidí ya irme a pelear contra personas reales Y ayer me puse a pelear ya hasta rankeada, a ver, ¿dónde pueden ver eso? A6 se va abajo, pero no se ve mi carta, ¿por qué? Información del jugador... Sí, ahí está, no tengo ningún seguidor No sé, dice tiempo total de juego 55, pero no son horas o sí A ver... Yo creo que son minutos, ¿no? O sea, he peleado 55 minutos en... Porque las peleas son cortitas y así Bueno, no sé, no creo que sean horas porque no llevo tantas horas Bueno... Entonces yo estuve jugando mucho y ya tengo algo de dinero, como pueden ver Ya tengo casi 180 mil de puras peleas así Quiero gastarme tantito aquí, a ver si consigo más cositas aquí Pero no me he querido gastarlos fuera de video para que los vean aquí Entonces vamos a comprar cápsulas con dinero Compramos 10 ¡Pum! Para afuera, hay 10 capsulitas Se ve bien bonito como las avientan todas de golpe ¡Bum! Y me dieron todo eso, ¿qué es eso? Diseño de tarjeta, personaje de sala Androide, gran sacerdote, el mejor O más o menos, ese es el título del mejor más o menos Es que está bueno ese Trunks, Jamshack, mira otro Jamshack Carnada y castigo Diseño de tarjeta, ok Vamos a comprar más Me voy a gastar... No me voy a gastar todo el dinero porque creo que tenemos que ahorrar para... Más adelante creo que podemos comprar a Goku y a Vegeta azules Y cuestan dinero, entonces hay que ahorrarlo Pero igual haciendo el modo historia nos van a dar mucho dinero, entonces está bien Ten Shinhan Tarjeta Títulos Border Monedas premium Oh, me dieron monedas premium ¿Y eso para qué son? Personaje... Freezer Personaje de sala Jamshack casual Ah, mira ¿Cómo se verá Jamshack casual? ¿Como en la serie de Dragon Ball Super? La cual también ya empecé a ver porque... No sé Ya que me dijeron que se va a acabar Dragon Ball Super Empecé a verla Ok, yo creo que con esto ya está bien Para tener 150.000 Está medio redondeado ahí Tenemos menos de 150.000 Pero está cerca Ten Shinhan Seiyo Color de Dragon Ball FighterZ Goku oscuro Freezer Giz Gladiador Con agallas Recon Pequeño boom Ok Está bien Ahí con eso está bien Vamos a cambiar aquí... ¿Dónde está? Personalizar Personalizar Mensaje predeterminado ¡Holi! ¿O qué le ponemos? Eso fue divertido ¡Correcto! No, lo siento Cometí un error Siento hacerte esperar Hola de nuevo Yo creo que le pondría Hola de nuevo Porque siempre Empiezas una pelea Y luego O ganas O pierdes Y como no hay muchas personas A veces a ciertas horas Te vuelves a topar con ellos Y vuelves a pelear Y vuelves a pelear Y si les ganas muchas veces Como que ya no quieren pelear contigo Y si te ganan muchas veces Así como que Ay, ahí viene este otra vez Pero a mí aunque me den la paliza de mi vida Me gusta seguir peleando con esa persona Que me ganó bien feo Porque pues es como aprendes a jugar Tal vez Hola de nuevo está bien Favoritos ¿Quieres pelear? Ese de hasta luego me gusta mucho Eso fue un error Ok Completé una misión Ya me regresaron dinerita Ah, pero no quería poner esa imagen Hola de nuevo ¿Cómo puedo cambiar la imagen? Bueno, eso después lo veo Ok Quiero cambiar el personaje principal ¿Qué más me dieron? Yamcha casual Mira Tiene ropita casual Sí, es el que les digo Del Dragon Ball Super Cuando está en la fiesta con Bulma Tiene esa ropita Pero es blanco Con... Sí, es ropita blanca creo Pero es otro color Pero es otro color el que tenemos aquí Freezer dorado Oh, Picoro A mí me gusta mucho Picoro Voy a poner a Picoro Lo he estado usando mucho a él en mi equipo Por eso lo tengo en mi tarjetita Pequeño boom Gotenks Trunks Y Goku Ok Muy bien Yo creo que con eso estamos bien ¿Dónde les puedo enseñar mi equipo? Información del jugador Personalizar Editar equipo Aquí está Este es el equipo que uso Uso Picoro Vegeta Y Cell Es el equipo de los brazos cruzados Entonces por eso ando muy feliz con Picoro Vamos al modo historia Porque ya fue mucha habladera Y no hemos avanzado con la historia Comenzar historia Y luego creo que aquí debe de venir Continuar O algo así Arco del Super Saiyajin Continuar En los videos que hicimos Llevamos 30% Está bien Capítulo 5 Ok A ver, ¿quiénes tenemos? Tenemos a Yamcha ¿Cómo cambiar esto? Ok, sí Vamos a cambiar a Bu Tengo a Tenchimhan Vamos a poner a Tenchimhan Krilin Sí, yo creo que está bien Yamcha Krilin Tenchimhan Ok Yo lo que quiero es conseguir a Picoro Él estará aquí Bueno, estamos aquí arriba Entonces vamos a Pues vamos con Picoro Hay que dejar al final el jefe Y vamos a dejar que se siga siendo fuerte Este Majin Bu Para conseguir más puntos y todo eso Así que vamos con él Pues comencemos el combate Yamcha Krilin Tenchimhan Contra Picoro Kron Y Krilin Kron Veamos qué tal Qué tal nos va A Yamcha no le he usado mucho Sí, quiero hacer los combos Como los hago con los otros personajes Y no me sale Ya me siento raro Con este Yamcha Nada Fuera No, así está muy sencillo Comparado con Con la computadora A nivel 100 Y así Fuera Krilin Fuera No, Krilin Fuera Krilin Con eso lo mandaré a volar Sí, verdad Sí Adiós Krilin Aunque no eres el verdadero Krilin Pero Váyase Acabamos de reconstruir Este edificio Subimos de nivel Bonificación de knockout Bla, bla, bla Aquí está No estaba Picoro aquí, verdad Si no hubiera salido una escena De Picoro ahí Bueno, entonces Nos quedan 16 turnos Y tenemos tiempo Para darle la vuelta acá Entonces nos vamos para acá Subido de nivel Cell Sí, tú sigues subiendo de nivel Cell Tú sigues subiendo de nivel No hay preocupación Vamos por Tenchihan Este espacio está lejos Ah, ok Perdón Perdón, juego No vi esta islita De aquí abajo Nos quedan 12 turnos 11 turnos Yo sé que están Todos ustedes muy Esperando La historia y todo Ok, como tengo Tenchihan Sale una escena aquí Ah, estoy esperando Que se mueva solo Pero tengo que presionarle Ya Entonces me conviene Poner a los mismos personajes Para que hablen entre ellos Vamos a Tenchihan Me gusta mucho la voz de Tenchihan Tiene a Tenchihan A Nappa Y a Capitan Ginyu Quiero aprender a usar a Tenchihan Es muy bueno Me han derrotado con Tenchihan Ok, es hora de aprender a usarlo A ver, que dice Recuperación en el aire Ok, ya está Estaba viendo en mis videos Que me siguen dando Muchos tutoriales Y no los hago Ok, superado Goku Deja de darme tutoriales Ya hicimos esto En los videos pasados ¿Qué no viste? ¿Es mi serie o qué? Justo antes de tocar el suelo Ahí está ¿Que eso no era? Órale Ahí está, ok Sí, siempre te sorprende Goku Justo antes de tocar el suelo Pero no quiero que me sigan dañando a Tenchihan Ah, Yamcha está bien Ah, era abajo, no arriba Ah, mira, sí lo hice bien Según yo no lo hice bien Pero sí me lo contó Ok, derrotemos al enemigo No Falló Quería derrotarme irónicamente Esto no puede acabar así No puede acabar así No puede acabar así Tenchihan, te presento a mi amiguito No No le di otra vez Por favor Ahí está Oh, no Oh, chau ¿Qué pretendes Tenchihan? ¿Por qué me invocas todas las veces? Hasta que falle No falle Ok, así termina el combo con él Ay, no Nappa Yo quiero aprender a usar a Nappa Pero he visto que es muy difícil de usar Ya medio me aprendí unos combos de él Pero Pero pues no No me salen bien No, sí me salen Pero es difícil Como que es difícil Hacerlos en una pelea real Una cosa es hacerlo En el tutorial Y otra es de que Estás peleando con alguien Y que te dejen hacer el combo Ase ya era el último Le hubiera acabado con estilo Otro edificio menos ¿Cómo les gusta aventarlos para acá? Muy bien ¿Quién sigue? Ya sigue Boo, ¿no? Y luego ya vamos por Cell Es que sigo pensando Que si me voy por Cell primero Se acaba la historia Y todo Si no derrotamos a todos los otros demás Pues nos estamos perdiendo de experiencia Y así Así que Bueno, vamos Majin Boo nivel 13 Nos lleva 10 niveles casi Así que vamos Vamos por él Esta será una muy buena pelea Porque ese Majin Boo Nos lleva 10 niveles Y nosotros somos simples humanos Y bueno Un tríclope Que al parecer No es humano Es una raza rara Según me dijeron Pero no estoy seguro ¿Estás listo? Yo siempre Vamos Boo Recuerda cubrirse Los pies también ¡Cabeabe! Esto es todo lo que nos puede Ofrecer un Majin Boo De nivel 10 ¿Qué es 13? ¿Acaso es todo? Eso, Chaus Si usamos a Chaus Como lo vieron en la pelea pasada Y explota Ya no lo podemos invocar Es bien triste Es bien triste eso Bye Bye Boo Me dieron un logro Así de simple era Goku batalló mucho Y yo le derroté como si daba Realmente me he superado Muy bien Ahora sí Llevamos por Cell Cell sigue usando el nivel Pero es nivel 8 ¿Qué nos puede hacer el comparado Contra un Majin Boo Que era nivel 14? Ah, pero no es el verdadero Cell El Cell Este también es un clon Ok A veces en peleas en línea Se tarda un poquito más en cargar Y escuchas un poco más lejos la canción Pero no siempre Listo, a luchar No, Goku Más tutoriales No, por favor A ver, bueno Sincroniza Ok Es el parry Eso es el parry Ok Goku Ve mi serie, por favor Ya hice los tutoriales No tienes que volverme a enseñar esto Ay, aún así no sé Ay Ah, mira Esto no sé hacerlo La verdad A ver ¿Cómo es eso? Ah Ah, es que es adelante ¿Por qué no me sale eso? Es adelante LV Ah, es left No right Ok 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 Ya, ya entendí Ya entendí Es que a veces se me va la perspectiva del botón Que estoy de otro lado Adiós él Yo, Ten Shinhan Un simple humano Te acaba de derrotar Ten Shinhan El humano de tres ojos Ven, ese ataque te hace daño Entonces en las peleas en línea Cuando usan a Ten Shinhan Lo guardan para el final Para hacer esto Bueno, para fallar terriblemente Y que no les enseñe como era Entonces tienes ese Y lo puedes así como que hacer tres golpes Y te va gastando vida Te va gastando vida Vida, vida Y casi que te mates tú solo Pero si ya Es el último personaje que le queda Y quieres ganar desesperadamente Lo usan como kamikaze a Ten Shinhan Me gusta mucho el Dodompa No me acuerdo si esa era una técnica Que usaba este ¿Cómo se llama? El asesino Tau Pai Pai Sí, me gusta hacer los últimos combos Con un rayo así Dodompa Adiós Mapa Veamos más historia Yeah Arco del Supra Saiyajin Capítulo 5 Piccolo ha revivido Ay sí, qué bueno No es justo Como Krillin El mortal Me gusta mucho La voz de Cell en japonés Ah, ese es Freezer, ¿no? Un refrigerador Se apareció atrás de mí Entonces él es el siguiente jefe, ¿no? Entonces él es el siguiente jefe, ¿no? Sí Esa tropa cirquense correográfica. Esa del equipo Giniu es muy buena. Esa sonrisa nos dice que sí, si le interesa. ¿Qué información nos tiene el equipo Giniu? De vuelta la navecita de Bulma. Hola, ya volvimos Goku, ¿me extrañaste? Ah, no, es alguien más. ¿Picoro? ¡Picoro! Sí, quiero Picoro en mi equipo, por favor. Siento una pequeña distorsión de energía. Pequeña, resáltalo, Goku. Lleguen los sentimientos de tus amigos debiluchos. Detecto un ki diminuto por allá. A ver, es aquí este donde está... Sí, tenemos que rescatar a Picoro, es nuestra misión principal. Ah, pero ese es el jefe, ¿no? O sea, si lo rescato luego, luego voy a perderme en todas las otras peleas. Así que pues no nos conviene. Bueno, pues vayamos a derrotar a Virginia primero. Pues parece que no es muy complejo este modo historia, así que... Pues voy a tratar de hacer las peleas lo más rápido posible para seguir avanzando la historia. Y además... También no sé si el modo arcade tenga algo interesante para poderlo grabar o algo, no sé. Ya veremos, yo creo. Y pues a ver si después grabo peleas así ya en línea. ¡Fuera, Vegetta! ¡Fuera, Vegetta! Tú no eres el verdadero Vegetta. Aunque no así... ¡Oh no! ¡Pelea de clones! ¡Fuera! No, no tengo barra suficiente para terminarlo con estilo. Tengo que cargar mis barras primero, porque si no nunca vamos a alcanzar a tener los finales espectaculares. ¡Fuera de aquí, clon mío! No sabes la técnica del lobito, ¿o sí? ¡A volar! ¡Ay, otra vez! ¡No! ¿Por qué seguimos construyendo nuestras oficinas a un lado del terreno del torneo de artes marciales? ¡No entiende nuestro jefecito! ¡Oto! No me sale el poder. Es que lo hago para atrás, es para adelante creo. El que es para atrás es el de Kao, si no lo puedes hacer en el aire, según me acuerdo. No estoy seguro. Muy bien. Ok, ¿a dónde vamos ahora? ¿Vamos por Ginyu o vamos por Yamcha? Yamcha contra Yamcha, la pelea del siglo. ¡Nappa y Yamcha! En un juego, Nappa se ve super Saiyajin y es bien gracioso. Deberían de ponerlo aquí también. Creo que es como un jueguito así como de tarjetas o no sé. Vamos Yamcha, ¿qué no puedes contra mí? Sal de la esquina, Yamcha. Hazme competencia y salte de ahí. No, no hacen nada. Bueno, yo creo que es porque estamos en el primer episodio del juego. Ha de estar muy sencillo por eso. Krillin, te toca a ti. Krillin no lo sé usar muy bien, así que... Esa debe ser la piedrita. Perfecto, wow. ¿Cómo soy tan bueno en esto? Creo que a lo mejor no fue bueno que hiciera todas esas peleas contra la computadora y demás. Porque ahora, no sé. Nada, al rato van a ver, voy a andar batallando con los últimos capítulos de la historia o algo. Me van a empezar a derrotar. Nuestra misión, rescatar a Picoro porque quiero tener a Picoro en mi equipo. Picoro es muy bueno, me gusta mucho Picoro. Y muchos cuando lo ven en línea, así como que, ah, mira un Picoro. Así como que, ah, eso no me va a hacer nada. Y, oh, Picoro tiene muchas sorpresas. Es muy buen personaje, me gusta mucho. Oh, ya regresó Goku con los tutoriales. A ver, Picoro, déjame cargar mi ki, por favor. Ahí está, ok. Ataca por la espalda. ¡SUSA! Ok, a ver. Durante un ataque, ajá. ¿No era eso? A ver. ¡Oh! El golpecito de Krilin. ¡Oh, oh, oh, no! ¿Cómo no vas a caer? Ah, durante un super... Ah, ok, durante un super ataque, ok. ¡Kikuhu! 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 ¡Para afuera! ¡Napa! Para afuera, Napa, para afuera. ¿A quién le aplaudes, Napa? ¿A quién le aplaudes? ¿A quién le aplaudes? ¿Dices que soy muy bueno? ¡Ah, qué amable eres! Ah, quería hacer el especial, pero no. No controlo mi poder. Quiero ver cómo termino una pelea si uso caos y exploto. No sé si haga eso un finish así muy especial de que explosean así. Explote toda la arena y así. No creo. Sería extra triste si sucediera eso. Pero vamos a ver si lo puedo hacer. Trunks, clan. Krilin, clan. Capitán, guinio, clan. ¿Ustedes creerían que, no sé, el que hiciera los clones dijera, como que Krilin es fuerte, pero no es el más fuerte? ¡Hagamos muchos clones de Krilin! Debes hacer puros clones de Goku. A ver, ¿qué? ¿Hace esta un golpe con un movimiento especial? Ok, a ver. Ok, muy bien. Ahora, hace esta un golpe con un movimiento especial poderoso. Esto no es. Era al revés. Así. Puma, a volar. Oh, no. Acá también nos mudamos a un lado fuera de ahí del torneo. Y acá también nos destruyen. A ver, hace esta un golpe con un movimiento especial poderoso. ¿Así? No, ¿a qué se refiere entonces con eso? Hacesta un golpe con un movimiento especial poderoso. No sé qué quiere decir con eso. Según yo es lo que hice. Presiona. Por un movimiento especial más fuerte. Ah, ok, ya sé qué quiero. Es que hay movimientos especiales que puedes hacer con ese botón y te gasta una barra de poder. Ok, hace esta un golpe con un superataque. Ok, ahora un superataque sí es este que quiero. ¿Estás feliz, Goku? ¿Ahora sí ya puedo seguir peleando o no? Ok, muchas gracias. Tanshan, ya sabes nuestra misión. A ver, quieto, Guiño. Quieto, por favor. Ah, no. La explosión de K2 es muy diminuta para hacer una explosión final muy poderosa. No. A ver, Krillin podrá hacer eso con un Kamehameha. Vamos a hacer la prueba. Es que me gusta mucho terminar las peleas así con las explosiones. Es como que demasiado genial, no sé, me gusta mucho. Veamos si Krillin puede hacer eso. Me encanta sobre todo con el final flash de Vegeta o con el super Kamehameha de Cell. Así de que tienen una rayita de vida y ya los vas a derrotar. Y así como que, ah, te derroto con todas mis barras de poder para que se vea esto tan bonito. Ay, Goku, esto ya me lo enseñaste. A ver, por la espalda. ¿Me vas a ir dando los mismos tutoriales siempre? ¿Ah, qué? Ok, cuando le hacen un cambio definitivo durante un super ataque. Ok. Ok, vamos a ver si Krillin puede acabarlo, como les digo. Ok, a ver, ¿cómo era el Kamehameha? Creo que es al revés, a ver. Este es. ¿Será o no explotará? No, no explota. El Kri... El Kri... El Kri de Krillin es muy... No es muy explosivo, que digamos. Ah, esos espadazos de... De... De Tronk son muy molestos. ¡Kamehameha, aire! Te gusta. Manita. Ay, no cerré mi Steam. No me desconecté. Ahí saluda a mi amigo Brenner, que está en línea. Pero bueno, ya vamos a acabar este episodio, así que... ¿Cómo es este ataque que da muchos golpecitos? Hay un ataque que hace con muchos golpes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, es eso. Es un agarre. No sabía que tenía eso. Lo hace bien gracioso. ¿Esa es tu voz, Tenshinhan? ¿Alguien grabó esa línea porque ya no estaba el actor o qué? ¡Esa es tu voz! Muy bien. Acabemos con esto. Nos faltan dos. Yo creo que si nos sigue dando tutoriales Goku, lo podemos ignorar. No le digan porque se pone tristecito y dicen... Ay, mis amigos me ignoran porque yo los ignoro en las peleas siempre. Todos se me quedan viendo desde el yate de Bulma mientras peleo contra Kaa, el dios de la destrucción. Porque no pueden hacer nada. Son todos unos debiluchos de ki, diminuto. ¡Gatugui, Krilin! Digo, Yamcha. Ay, no, le dije Krilin a Yamcha. Estoy cargando mi ki. Oh, me falló una rayita. Ups, fallé. Ups, se lo cubrió. Oh, no. Fuera de aquí, Niu. Fuera de aquí. ¡Ah, bola! No hay nadie quien nos reclame un pilar de piedras, así que está bien. Podemos destruirlo sin problemas. ¡Oh, no! Vegeta me pegó mientras me cargaba mi poder. ¡Adiós, Vegeta! ¡Oh, viene mi clon! Solo hay una forma de derrotar a mi propio clon. Si es que se deja golpear porque se está cubriendo mis golpes. Ok, ¿qué quiere? Aquí no vamos a jugar voleibol. No, cálmese. Cálmese. ¡Chao, Zú! ¡Por la espalda! ¡Ah, no! ¿Qué pasó? ¿Por qué no le diste? ¡Chao! Creo que si se agachan, no le da. ¡Chao! ¡No! ¿Por qué? Abuso de mi amigo. No importa. Juntamos las esferas. Regreso. Subido de nivel. Mira cómo ha crecido nuestro Yamcha. Ya es nivel 7. Vamos por Picoro. Picoro-san. Está muy lejos. Pues muévete hasta allá y gasta los turnos. ¿Qué pasa? No pasa nada. Ok, mira. Son nivel 10. No he revisado si tenemos nuevas... De esas cositas que le pones para más ataque y demás. Pero... En el siguiente video lo revisamos. Vamos a acabar esto nada más. Mira, Picoro. Ya sabemos por qué perdiste, Picoro. Porque tienes la capa puesta. No te la quitaste. Aunque te ves más genial con la capa. ¿Qué pasa? Sí, sabemos lo que tienes que hacer, Goku. Quedarte en la banca mientras los humanos arreglan esto. No Saiyajines aquí, por favor. Nada de Saiyajines aquí. Porque esta es nuestra tierra. Y nosotros la protegemos. Sí, ya voy a tener a Picoro para el siguiente episodio. ¿Estás listo, Goku? No creo. No creo que estés listo para mí. Fuera, fuera. Déjame cargar, déjame cargar, déjame cargar. Quédese ahí. Muy bien. Muy amable, muy amable. Quédese ahí. No me sale el combo del tutorial. Fuera, Goku. Imagino a Goku real así como que... Ay, ¿a poco soy tan débil que hasta Yamcha me derrota mi Kron? No puedo hacer el combo. Ahí ya lo tenía, pero no me salió. Fuera. Pero ahí viene a ser. ¡Fuera! Vean nada más. ¿Habían visto a un humano tan poderoso? Apuesto que no. ¡Apuesto que no! Vamos, Picoro-san. Tú eres mejor que esto. ¿Cómo supiste? Ah, sí, ¿cierto? ¿Él puede leer la mente? No me acordaba de eso. Oye, no me acordaba que Picoro podía leer la mente. Oh. ¿Qué? ¿Qué? No, un poco pasada de edad. Mira, ¿quién habla, Goku? Algo que he visto también es que hay mucho... En vez de que le digan Goku, le dicen Son. O sea, en vez de Son Goku, nomás le dicen Son. Como hijo. Pero suena raro en japonés. No es cierto, no te necesitamos. Quédate ahí. Quédate ahí, Son. Déjale a los Namekusein y a los humanos defender a la tierra. Yo... Yo era Kamisama. Aliado guardado, Picoro. Ya estará disponible en el menú de edición de equipo. Excelente. Capítulo 5, mapa 7. Inicio. Bueno, continuamos en el siguiente episodio. El mapa 7. Vamos a empezar a usar a Picoro. Y a ver a quién más tenemos que rescatar aquí. Parece que a nadie. No hay nadie para rescatar aquí. Pero el gran jefe de este episodio es Krillin. Así que va a estar bien difícil esto, eh. Bueno, nos veo en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado. Continuamos la historia de Dragon Ball FighterZ... Fighters... En el próximo episodio. Gracias por ver. Saludos a todos. Ale, bye. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!